Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito domingo Hoy es domingo 19, estamos a 27 de diciembre del 2020 Y pues en esta ocasión es un domingo de segunda, es el último domingo del año Así que tengo 4 muñecas, 5 muñecas para enseñarles Están muy bonitas todas, por eso las compré Pero también les quería decir que ayer se me olvidó enseñarles una de las fiestas navideñas Ahorita les enseño Como ya las estuve recogiendo para enseñárselas todas y se me olvidó sacar esta Pero anyway, pues ya saben que este video es para las personas adultas Mi canal es para las personas adultas, así que Si es menor de edad, suerte que tienes un adulto para que puedas seguir viendo este video Y pues si ahorita es domingo, el día está muy bonito, ya hice mis cosas que tenía que hacer Fui a la Walmart, no pasé a la segunda porque ayer fui Ayer fui y ayer fui Y no este, no, pues casi me traje, me traje las 2 muñecas que yo quería Así que no, ya no fui hoy Y fui a lavar, fui a hacer mi despensa, lo que más me importaba Y como era temprano la tienda de antigüedad estaba cerrada Porque la abren a las 12, así que no pasé Pero pues anyway, ya tengo 5 muñecas Y tengo muchas No sé por qué sigo comprando, no entiendo Tengo demasiadas, digo que ya no voy a comprar tantas Y sigo comprando más y más Y este, ya no sé de dónde las voy a meter Y pues anyway Primero les decía la Barbie de Si ya están navideñas, aquí están Está muy bonita Tengo esta Tenía la Barbie, la rubia Y esa se la regla a mi mamá Y le gustó mucho Y yo tengo a esta, que es la versión hispana Supuestamente Y también ayer, antier no sé qué edad Les enseñé ayer creo Les enseñé a la morenita con el vestido azul Igual está muy muy bonita Y me gustó esta Este No sé si la voy a sacar todavía La verdad, sí me gustan sacarlas de la caja Pero Este Me gustó como viene arreglada como una esfera Y pues anyway Aquí está, aquí está de atrás Como se ve 2016 La colección de paz Esperanza y amor Está muy bonita La verdad, sí está muy bonita Este Me gusta el molde No sé qué molde será Pero Tiene unos ojos bien grandes Y me gusta que es muy simple No tiene muchas cosas Porque le pusieron este en su En su vestido Como de plástico moldeado Eso fue la Lo principal Y su pulserita Y me imagino que la morenita También tenía pulsera Porque No sé por qué no la tiene Porque como yo dije Las Barbies Este De Navidad Usualmente las tengo Las tengo Este Con otros vestidos Y pues anyway Vamos a empezar con las muñecas De la segunda Sin orden Específico Vamos a empezar con esta Aquí la tengo Esta no es una Barbie Pero Viene con una ropa de Barbie Y pues por eso la compré Porque Si Si es de Barbie La ropita Y es una Rapunzel Amigos Y me gusta porque Tiene el caballo largo Y pues no está tan fea Que digamos Pero Más que nada Por la ropita Amigos Porque es ropita original Y la ropita Viene bien cuidada Viene bien cuidadita Es la faldita Ahí adentro Tiene la etiqueta De Barbie Ahí está Y la blusita Como Alguien le puso Unas ligas Así como para Para que no le quedara Tan floja Está muy bonita Me gustó mucho La ropita Muy muy bonito Lo que más me gustó Por eso la compré La muñeca También está bonita Se la vamos a lavar Y se la vamos a dar A mi sobrina Porque pues La otra vez que le regalé Un montón de vestidos De princesas Capaz y Todavía los tiene Y le quedan a esta chica Y pues esta chica Me costó A 1.99 Me gusta que tiene las piernas Así que se le doblan De click Y pues ahí está La miradita La carita No sé como la tiene Como que los ojos Los tiene como Para viendo hacia arriba No entiendo eso Pero pues aquí está Está bonita Esperemos que nos quede Bien bonita Aquí está otra Que amigos Está bien bonita Esta Y me gusta más Que viene bien combinada O sea Viene con unos aretotes gigantes Espero y no se lo rompa Esta vez Porque la otra vez Que la otra vez Que la vea La otra muñeca Con sus aretes bien bonitos Yo muy Con mucho cuidado La mano En el cabello Y todo Y ya cuando se le secó Y la empecé a pelar Igual con mucho cuidado Y cuando veo Ya no tenía el arete Se la había roto So esta A ver si Voy a tener más cuidado Yo lo que pienso Es que voy a hacerle Lo que lo voy a hacer primero Es que le voy a quitar Los aretes Con agua hirviendo Agua caliente Para que estén aflojos Y ya la saco Y ya cuando acabe De peinarla Y todo eso Ya se los voy a poner Porque no quiero Otra vez Que me pase Es lo mismo Con aquella fashionista Y pues anyway Esta chica está muy bonita Tiene un cabello muy largo Tiene este molde Que me gusta más Del molde que tenemos ahorita Y sobre todo Me gusta que tiene aretes Y venía con este vestido Pero no creo que este vestido Es de ella Siento que no combina Y también venía con un tenis Un simple tenis Un tenis El tenis está muy bonito Y si es de Mattel Porque ahí tiene la B Y esta chica me costó A 1.99 Y el cabello lo tiene largo Y me gusta que tiene Estos mechones rosas Como con líneas O con manchitas negras Ahí Solo esperamos Y nos quede bien bonita La chica Si alguien sabe quién es Por favor déjenos a ver Me gusta este tipo de cuerpos Estaba más Diferente que el de ahorita Y aquí está otra Barbie No creo que No es Teresa Porque pues es No tiene el molde de Teresa O no sé Además No sé Si así era O alguien le hizo esto O qué Para empezar Viene con su típico peinado De niñas Y de Arturo Porque es el único peinado Que sabe hacer Aquí está Y tiene dos aretes diferentes Tiene uno rosita aquí Y uno amarillo aquí Entonces no sé Si alguien le quitaría Y se lo pondría O así era Yo la verdad no sé Tiene una cara muy muy bonita La cara de Barbie No es de Teresa Y venía con este traje de baño Pero no sé Si vaya con ella o no Tiene las piernas Que se le doblan Y el cabello Pues lo tiene así No sé No sé Lo tiene pues Ya pues Feito de los años Pero una buena lavada A ver si le arregla Tiene sus ojos moraditos Ahí está Los labios así Y lo que me da curiosidad Son sus aretes No sé si alguien se los pondría O si así los tendría Ok Pero aquí está Y venía con este traje Que si es de Mattel Porque yo tengo uno igual Es de una Barbie De la playa Y Esta Esta Creo que esta fue La primera que compré Aquí está Aquí se tiene un nombre Aquí un 99 No sé ni de dónde es Yo pienso que era de esta muñeca Porque me recuerdo que Cuando fui a pagar Cuando compré esta muñeca Y la otra que les voy a enseñar Esta no traía precio Y llamaron para ponerle un precio Pero ahí lo tenía No sé No sé Pero aquí está Es una fashionista amigos De las primeras De las primeras Que empezaron a salir Y es una curvy Y esta Es una de mis favoritas Porque cuando salió Yo me emocioné tanto Que compré dos Una para arreglarse a mi mamá Y una para mí Y la tengo allá en el librero Y está perfecta Esta muñeca Está muy bonita Me gusta mucho Su carita Siento que es una versión hispana Una chica hispana Su cabello castaño Sus ojos cafecitos Sus labios así Medios rositas Y es una chica curvy Y también a 1,99 Y ya Ya tengo el vestido Que le quiero poner Porque siento Que le va a quedar Muy bonito a ella Según en mi mente Y pues está bien Una buena lavada Aquí está Y la última Y la última Y la última La última No se puede ver La última Es una Fashionista También creo De las de antes Y esta chica Ya están despintados O a ver Que la podemos ver Y tiene una cara bonita Tiene una cara bonita Y me gusta Porque tiene articulación Y es la de esas chicas Que le puedes quitar El cuello también Viene con este chalequito Que la verdad No sé de quién será Pero pues No está feo Está bonito Para mi sobrinita Sus muñecas Y viene con este vestido Que no sé si será Fashionista De Mattel O no Pero pues Está bonito No tiene etiquetitas No Pero como les decía Esta chica Si es Una fashionista De esas Que le puedes cambiar Su cabeza Mira Le aplastas Este botoncito Y ya le levantas Aquí Otra vez Y me gusta Pues porque Tiene esta articulación Tiene articulación En los En las rodillas No tiene en los pies Tiene en los brazos En las muñecas Esta la tiene aguaditas Mira No importa Está muy bonita Esperemos si el cabello Si se le componga Porque si lo tiene Medio feito Y muy feo ya Pero tiene una cara hermosa Una cara bonita Y tiene como estos Plastiquitos Y pues si También me costó A 1.99 Aquí está el precio Lo más probable Es que ahorita Acabando de comer Voy a arreglarlas todas Ya de una vez A lavarlas Para que se sequen Y pues esta venía Con este vestido Parece que si Puede ser Haber hecho de Mattel Pero no estoy muy seguro Como que tiene Que si puede haber sido De Mattel o no Pero Ya Ya la verdad no sé Pero está bonito Está bonito Un moñito ahí Así Siento que tal vez Si fue de Mattel Aunque ya Está bien Desbastillado Pero pues está bonito A ver si lo podemos arreglar Y ya Y pues si amigos Eso ha sido todo Estas son las 5 muñecas Que conseguí En unas semanas Y pues esta fue El último domingo Del 2020 El último domingo De segunda Del 2020 Si sabe quién es Si sabe quién son Por favor déjenme saber Esta si yo sé quién es Aunque no me recuerdo ahorita Pero yo tengo a esta Spring into style Creo que se llama Quiero decir que es Spring into style Algo así O está No no me recuerdo Pero esta es algo De primavera Yo me recuerdo Y ya de ahí Esas chicas No sé quién es Esta está muy bonita Todas Todas me han gustado Menos Rampusel Rampusel nada Me la compré Por la ropita Pero pues Te la vamos a arreglar A mi sobrina Y pues les voy a enseñar Francisco No sé dónde estará Oh aquí viene el niño Niño Saluda niño Niño Niñito hermoso Y pues si amigos Pues con eso me despido Espero les haya gustado Este video Si les gustó Déjenme saber Y por favor Ayúdenme a identificar A estas chicas Y pues ahora sí Con ese mes pido A ver cuándo Les subo videos Yo creo que mañana O al rato Les subo otro video Porque ahorita hay sol Todavía y tengo más tiempo Y este Espero sí Así que se cuidan mucho Y nos vemos En otra ocasión Gracias por suscribirse Gracias por comentar los videos Y más de ratito Ya los voy a contestar todos Gracias Se los agradezco mucho Y se cuidan mucho Y nos vemos En otra ocasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video